cuando jorge corredor conoció el canopy en santander regresó anima lugar en el que vive con la idea de tener algo similar en esta población tenemos nuestro propio emprendimiento acá que es el canopy este emprendimiento es un emprendimiento familiar lo manejamos pues con mis hijas mi esposa lo emprendimiento nació la idea del canopi lo traje de santander del chicamocha este emprendimiento él lo inició con mucho esfuerzo con mulas subiendo arena subiendo bloque para hoy día estar lo que se ve pascual como de cariño le dicen a jorge por haber nacido un domingo de pascua construyó una cabaña para lo cual contó con el apoyo de su familia y ahorró lo suficiente para contratar un ingeniero que diseñará el canopy en familia todos con animales con bestias con caballos subían el material bloques la hija la hija no era raro verla mezclando para fundir una columna todo trabajan en familia y pues cuando uno tenía un espacio venía también les ayudaba aunque su familia viene de tradición panelera él decidió apostarle al turismo con este equipo que lo hizo temblar la primera vez que decidió lanzarse a volar como un pájaro de vergara y soy nacido y creado en vergara mis abuelos son de acá en y maima mis abuelos eran de acá en y maima de hecho este terreno donde estamos parados es un terreno que el abuelo nos dejó y donde llega el canopi salimos de acá en y maima de la vereda cálamo en y maima y llegamos a la vereda el tigre del municipio de vergara atravesando el cañón de la quebrada del palmar sobre hablando la quebrada la cascada del escobo sí entonces el emprendimiento nació pues porque estaban los terrenos de la familia y ahí iniciamos nosotros mil 150 metros hacen de este canopín uno de los más largos de latinoamérica empieza aquí en el municipio de ni maima y luego en todo su recorrido de un solo viaje termina en el municipio de vergara pero además de eso es el sustento de 10 familias aproximadamente incluyendo la de jorge aunque esta iniciativa sólo tiene cinco años pascual tiene muchas anécdotas de los visitantes que han disfrutado de estos paisajes uno de los muchachos el más fuerte el más como como el que se veía el más fuerte molestó todo el tiempo a los otros eran 10 personas y los molestó los los les hizo bullying y a última hora cuando lo subí ahí se puso a llorar y me tocó bajarlo esa es una de las anécdotas más su humildad la manera como como ha sabido llevar sus cosas como te digo él viene desde abajo y hoy por hoy sigue siendo la misma persona en la misma persona humilde que si llega a alguien lo recibe en su casa el trabajo de pascual ha beneficiado a muchas personas directa e indirectamente porque gracias a esta aventura en el aire siguen llegando visitantes que favorecen la economía local